Pelota para Aki. Uy, el cañito que le tira Aki a Juana. Se va por bandas. Zerda la pelota dentro del área. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Del rayito. Vaya jugado de Sergio Aiqui Nde por la izquierda. Le tira el cañito a Juana. El envío al primer palo Para que meta la punterita Juancho Y hacer el primero del partido Minuto 10 Primera parte marca Juancho Rayo Vallecano B1 Inter de Madrid 0 La conexión de ese juvenil del doblete De la pasada temporada Sergio Aquime por banda izquierda Al centro el gol de Juancho Que si no me equivoco Diego es el cuarto gol de la temporada Gol que vuelve a ser muy importante para el fiel Vamos a ahora Juancho Juancho con Fran Beltrán de primeras Descargando para Rubén Ramírez Y que buena la bola interior para Zafa No hay fuera de juego Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Belrayito Vaya pase entre líneas De Rubén Ramírez para Zafa Se queda la zaga del Inter Reclamando afuera de juego Que no concede en línea El disparo con la diasta de Zafa Toca Nacho pero no puede atajar Y se mete para tazar el segundo 39, primera parte, marca Zafa Rayo Vallecano B2 Inter de Madrid 0 Bueno, hacía mucho tiempo que el Rayo B no conseguía ponerse con dos goles de ventaja en un partido Si no recuerdo mal, Diego, desde el día del Collado Villalba Los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta Pero yo no sé si en algún momento de la temporada ha habido partidos En los que nos habíamos puesto con dos goles de ventaja Y lo segundo, Zafa hasta ahora, todos los goles que había marcado eran de penalti Es el primer gol en jugada que hace Aisman Jorge Zafa Que a lo mejor otro gallo cantaría si el resto de equipos de la tercera edición Uy, ahora cuidado que se ha equivocado Gol, 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 gol ¡Gooooooooool del Rayito! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se ha equivocado, Guille! No supieron atajar esa pelota entre los dos centrales del Inter Y Nacho se cuela por ahí, Iván Bueno Y en el intento de despejes el propio Guille El que la introduce en su propia portería Para hacer el tercero del Rayo Minuto 45, marca Guille en propia puerta Rayo Vallecano B3 Inter de Madrid 0 Bueno, pues el Rayo ve en los minutos finales del primer tiempo Dando un puñetazo en la mesa Y acercándose a un nuevo triunfo En la categoría que le acercaría prácticamente De manera casi definitiva a la salvación Y volver a equilibrar fuerzas en este...